Cae la tarde en el campo, termina la faena. La paisanada vuelve a su rancho, tapada en pobreza. Tan solo los cobija un manto bordado de estrellas. Profundas se hacen las miradas cuando se encuentran. Aliviando su existencia, unas manos se entrelazan y dan permiso a una huella. Adentro. Marca el fin de la noche de otra jornada y en un bajo la tropa ya fue rodeada. Se revuelcan los fletes desencillados, las madrinas maneadas cerca han quedado. Unos hacen la ronda y otros charlando. Sentado en los garrones tan churras que ando. A la huella recero siempre de paso. Soñando con un rancho, durmiendo en la raza. A la huella, a la huella, la pucha digo. No más destino y pobre, ese es mi amigo. Según. Te irritan en lo alto las tres marías y anran rondando el fuego en la noche fría. Cada cual con su pena se fue a la cama mientras la luna llena su luz derrama. Coginillos, bajeras, mandil y bastos, el encero y el suelo y en poco el gasto. A la huella recero, siempre de paso, soñando con un rancho, durmiendo al raso. A la huella, a la huella, fue pucha vivo, no más destino y podré, ese es mi amigo. Y así, y así el día llega a su fin, pero no nuestra pobreza, ni el hambre, ni el frío. No nos sobran patacones, pero sí la riqueza, sí la riqueza de vivir bajo este cielo argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!